Un pensador alemán dice que la política de hoy es la historia de mañana. ¿Cómo se va a contar esta historia, Pacho? Es una etapa muy dramática, muy intensa. Yo creo que es una etapa de transición, de acá va a salir algo distinto, tiene que salir algo distinto. Así que en este momento es como que se está en el medio del temblor, es difícil hacer un anticipo de lo que puede salir de esto. Pero yo soy optimista, yo soy siempre optimista. No a título de predicción ni de vaticinio. No a título de predicción ni de vaticinio. Esta idea del peronismo racional, ¿cómo lo racionaliza usted? Yo creo que todo el peronismo es racional, hay distintas formas de peronismo. Yo veo con mucho interés esto del peronismo federal, a partir, inclusive, de mi amistad con Romano Urtubey, a quien lo aprecio mucho. Ha hecho una gran gobernación en Salta, un hombre honesto, un hombre con mucha evocación de buenas cosas. Y yo creo que, a última instancia, el peronismo va a, por más que le cueste, va a ser un proceso muy difícil, pero se va a unir, eso no hay ninguna duda. Porque realmente lo que todos los peronistas queremos es llamarle a Macri. Y estos años de macrismo o del sello Macri, ¿con qué otro momento de la historia lo puede emparentar? Si es que es emparentable. No le escuché lo último. Si es que resulta ser emparentable o comparable. No, no hay, en la política nunca se puede decir que una etapa es parecida a otra, porque siempre hay muy distintos factores, ¿no es cierto? En esta época tan digital, tan electrónica y demás, es un país muy distinto a lo que puede haber sido en la época de Perón o de otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!